Burguesía Industrial Europea, Botachín, Francesco de Lázara y sus antepasados, y en nuestro caso, bueno, Guerrico y todos los que vinieron después, que también van a asentar una tradición del coleccionismo. Burguesía Industrial, burguesía mercantil, porque Botachín justamente pertenecía a una familia de clase media-baja mercantil que después se va a dedicar al comercio internacional en la Europa del siglo XIX. Entonces, justamente con el desarrollo del ferrocarril y de otros medios de transporte propios de la época, Botachín va a lograr una riqueza, digamos, muy rápida y le va a quedar tiempo, como a muchos ricos también de América, de Estados Unidos, de Italia, que hablamos, y de Argentina, para la acumulación de sus colecciones privadas. Entonces, quería llegar, luego de hacer esta breve introducción, cerrar recordando que la Italia del siglo XIX es una historia muy compleja, que no tendremos tiempo de nombrarlo, ni siquiera de reseñarlo en este momento, pero sí me interesa rescatar la afinidad que había con los procesos de unidad de la República Argentina, porque justamente esa necesidad de unificar Italia también se hizo eco en intelectuales como Mazzini, que tanto influyeron en nuestra generación romántica, que también buscaba la larga lucha por unificar nuestro país luego de la dictadura rosista. Entonces, hay una analogía interesante. Bueno, en la época que nos interesa a nosotros es el fin del Imperio Austríaco y el surgimiento de la República Italiana. Historia compleja que no voy a mencionar, pero sí algunos amigos de Botachín, como por ejemplo el virrey de la República de Véneto Lombardo, que fue Maximiliano I, que nosotros los americanos lo conocemos muy bien por su fin trágico. Fue también un gran coleccionista, un gran coleccionista que influyó también en la colección Botachín. Botachín, a medida que se iba retirando del comercio, llegó a tener hasta 40 comerciantes de numismática y de piezas artísticas diseminadas por toda Europa que le traían piezas a su colección. Quiero recordar que había otros millonarios, también fin del siglo XIX, principio del siglo XX, por ejemplo, quien descubrió Troya. También era otro señor que hizo arqueología en su tiempo libre y terminó descubriendo un tesoro descomunal que ahora está en Rusia, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión de empezar en forma amateur y tener la intención de profesionalizarse estaba en mucha alta burguesía de la época. Llegamos al Museo Botachín, ¿no? ¿Cómo se conforma el Museo Botachín? Es una cuestión interesante de ver, porque este señor, una vez que llega a los 55 años, 50 años de edad, decide ir retirándose poco a poco del comercio y empieza a coleccionar también flora numismática, vidrios, una serie de colecciones tan variadas que nos parece increíble para nuestra época, ¿no? Botachín, entonces, llega un momento que decide donar su colección a Padua, ¿no? Bueno, él había nacido en otra ciudad del Véneto, pero llega a un acuerdo y le otorgan también la ciudadanía, ¿no? La ciudad de Francesco de Lázara, que fue el último podestal, entrega, no solo acepta la colección prácticamente en los últimos meses del Imperio Austríaco en el Véneto, sino que Francesco de Lázara va a hacer toda una jerarquización de la colección numismática. Esta es una medalla que lo retrata él, que nos ha llevado también a ver cómo en cuanto a quien recibe la donación por parte del Estado, digamos, vamos a encontrar también una serie de relieves y monumentos conmemorativos en el cementerio que hablan de esta interacción que hay entre el monumento funerario y la placa conmemorativa y la placa medalla, ¿no? Es interesante de ver. Si tuviéramos más tiempo nos extenderíamos, pero es muy interesante ver la interacción que hay entre la placa conmemorativa y la placa medalla, ¿no? La plaqueta. En este caso, por ejemplo, el homenaje que se le hace al arquitecto que diseñó el Museo Este Napoleónico, como les decía antes, que a partir de Napoleón empiezan los cementerios, como el nuestro de Recoleta, y aparecen también los relieves conmemorativos. Lo interesante de Italia respecto a nuestra tradición es que en Italia el cementerio es una cosa viva. Todavía hay monumentos, digamos, de vanguardia, de movimientos actuales, de arte contemporáneo, cosa que nosotros nos hemos congelado a principios del siglo XX, porque ahora la gente prefiere esparcir las cenizas por ahí porque es más barato y menos trabajo ir a visitar al muerto. Pero en Italia, a diferencia del resto del mundo, el monumento funerario sigue vigente con esa tradición de la placa conmemorativa, que a eso me quiero referir por el encuentro en donde estamos ahora, ¿no? Hasta es muy conmovedor ver para, en el debate que hay ahora en Argentina, la zona dedicada a los nonatos, ¿no? Muy conmovedor. Bueno, yendo a estas pocas palabras que pudo decir la Sara, que era un podestá que viene de una generación también de coleccionistas, pero le ha tocado ser el último síndico, el último intendente de Padua. Luego, cuando se hizo la entrega, la anexión al Reino de Italia, a los pocos meses va a fallecer y se lo va a homenajear, pasamos a la figura Nicola Botachín, ¿no? Que decíamos que era un comerciante de clase media-baja que va a prosperar al calor del comercio internacional y entonces va a interactuar con los artistas más prestigiosos de la época, ¿no? Que le van a hacer esculturas, que le van a hacer pinturas, ¿no? Por su encargo. La bitácora de Botachín es muy interesante porque él viene de Vicenza y va a terminar en Trieste y montando una gran empresa de comercio internacional. Se va a iniciar en Venecia, ¿no? Y todo por una región que apenas dista un punto extremo con el otro, 200 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces ese va a ser el espacio de circulación de Botachín. En Trieste va a ser una gran residencia donde va a ser su acumulación, su colección se va a acumular en la Vila Botachín, que está en los alrededores de Trieste, donde va, no solo, como les dije antes, va a acumular medallas, plaquetas, monedas, no me meto en la numismática porque es infinito, pero también es un gran coleccionista de numismática arqueológica. Va a coleccionar especies vegetales, se dedica a la botánica, es impresionante, ¿no? Esta visión o cultura renacentista, tal vez si uno compara con los millonarios de ahora sería muy distinta cosa, ¿no? Con excepciones de Amalita, de Costantini, pero en general el millonario acumula otras cuestiones. Botachín se dedicó a coleccionar hasta plantas, ¿no? Tuvo todo un parque alrededor donde se dedicaba personalmente a su parque. Y, por supuesto, como les dije antes, este gusto por el historicismo. La Vila Botachín tiene edificios de distintos estilos del pasado, neogóticos, neobarrocos y demás. Cuando Botachín llega a su madurez, decide entregar la colección, ¿no? En 1866, en el 2016 se cumplieron los 150 años. A mí me ha llamado la atención este afiche, porque es como que dice no solo monedas, como que fuera algo que hay que ir porque hay otras cosas, ¿no? Como una manera negativa de... Bueno, si nos ven, entienden los italianos que vean este video, que no se ofendan, pero nos parece por la negativa, ¿no? No solo hay monedas, sino que hay otras cosas, ¿no? Como para atraer gente. Llegamos al Museo Botachín y a la Biblioteca Botachín, donde les voy a comentar lo que más me llamó la atención, porque... ¿Vamos bien? Sí, los medalleros son impresionantes. Para aquel que le interese bibliografía sobre esta cuestión, que es el mueble medallero, yo tengo una publicación que es enteramente del Museo Botachín, que son como 800 páginas, bueno, sería largo desarrollarlas acá. Pero interesante ver que Botachín también coleccionó muebles. Viste que cuando estaba preparando la charla, borré todos los muebles, porque sería infinito. Pero coleccionista de muebles, de botánica, y la diferencia con su colección de numismática y medallística, que hizo una publicación y se transformó en un entendido casi a nivel científico y académico. Esa es la diferencia con las otras cosas que coleccionaba Botachín, que hizo una publicación periódica, donde cada medalla o cada moneda que adquiría le hacía toda una reseña, un catálogo razonado. Que está en la biblioteca. Bueno, les quería mostrar un poco lo que es este segundo piso, que no había nadie, como ustedes se imaginarán, les habrá pasado en muchos museos, hay que pedir que prendan la luz. En otros ni siquiera están las salas abiertas. Por ejemplo, el Bargueldo de Firenze, este año pude entrar a la sala de medallas, pero muchos años la gran decepción, porque no estaban cerradas las salas dedicadas a numismática o a medallas. En Ravenna también lo mismo, no están cerradas. Bueno, en este caso no, están abiertas al público, por supuesto que no hay nadie y uno puede recorrer, estar ahí tres, cuatro, cinco horas, si van sin familia mejor, viendo el ordenamiento en series, porque Botachín estableció criterios, a lo mejor distintos para los criterios curatoriales de hoy día, las medallas y la moneda padobana teniendo un lugar de privilegio, y después también colección de punzones, vamos a encontrar también un capítulo aparte para la medalla artística, y lo que les quería comentar también en relación a la medalla artística, que Botachín la empieza a coleccionar, que con la muerte de Botachín en la década del 70, el museo, como ya era público y como ya pertenecía a los padobanos, se sigue renovando el acervo, a tal punto que uno de los catálogos que les traje es la medalla contemporánea, que es una muestra que se ha hecho en el Museo Botachín, o sea que es un museo que sigue vivo, con muestras espectaculares. La tradición de la medalla no murió, así como no murió el arte funerario en Italia, tampoco ha muerto la tradición de la medalla, como en otros países como el nuestro, que a lo mejor está ahí sobreviviendo.